Sí, nuestro gobernador ha hecho las gestiones ante el Gobierno Nacional y hemos tenido una reunión con la Secretaria de Desarrollo Humano, Paola Parada, donde se nos ha dicho que contamos con los recursos para poder traer EPIs a las provincias. Entonces, y como Guarnes, nosotros tenemos un problema bastante grande, tenemos muchas denuncias de maltrato a la mujer. En estas EPIs lo que queremos es contar, además de que se tengan oficinas para la policía, celdas adecuadas, oficinas para la fiscalía, el juzgado, también que funcionen las oficinas y contar con un centro de acogida a las mujeres que están siendo maltratadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Es un terreno. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todos los demás gastos, pero que el Gobierno Municipal de Guarnes nos pueda dar los terrenos. Ustedes saben que no es la primera vez que como asambleísta y con el subgobernador venimos peregrinando ante el anterior alcalde Mario Cronenberg y ahora la alcaldesa interina, de que nos puedan dotar de terrenos para poder construir una EPI. Y no solo la EPI, sino el Instituto Tecnológico, pero lastimosamente en ambas gestiones hemos encontrado falta de interés porque el municipio pueda contar con estas construcciones que van a beneficiar a la población y el instituto, sobre todo a nuestros jóvenes que no tienen donde estudiar. Vamos a hacerle llegar una carta a la alcaldesa, pese a que hemos tenido diferentes reuniones y que, bueno, esperábamos de creer en la palabra y que se pueda concretar de manera inmediata para que la alcaldesa o su equipo pueda proporcionar a la gobernación y estos recursos no se pierdan para el municipio. La gobernación tiene toda la voluntad de poder hacer realidad esta EPI y el sueño añorado que tienen los jóvenes y los papás de ver a salir adelante a sus hijos del Instituto Tecnológico. Si nosotros no los aprovechamos, va a venir otra provincia que sí los va a aprovechar o van a ser trasladados a otro.